Ok. Siguiendo con el tema de la flor de la vida, la flor de la vida es geometría, ¿verdad? Se llama geometría descriptiva. Y son juegos geométricos fractarios. ¿Qué es un fractal? Es una semilla que se reproduce, ¿verdad? Y a nivel exponencial. Entonces, la flor de la vida dice que el nombre es una figura geométrica compuesta por 19 círculos. Del mismo diámetro y 36 arcos circulares que forman un conjunto hexagonal, el cual incluye a su vez un círculo mayor. Los 19 círculos completos pequeños de las figuras que se solapan creando patrones radiales simétricos similares a flores. Este motivo que muchos semejantes han dicho empleados, son empleados en la antigüedad como un patrón ornamental para decorar. La flor de la vida es, por decirlo así, es una figura geométrica usada de los fenicios. Aquí está entrando Priscila. Los fenicios utilizaron esa figura. Y a nivel, digamos, filosófico, Da Vinci la utilizó también. Y lo que significa es que todo tiene un origen, una semilla, y que se reproduce exponencialmente y que todo está conectado. Todo en la vida está conectado. Eso es lo que significa la flor de la vida. La geometría es igual que la naturaleza. La naturaleza se alimenta de la geometría. Voy a compartir nuevamente pantalla. Y vamos a ver Google. Ustedes habían trabajado la proporción aurea ya, chicos, conmigo. Yo no recuerdo ahorita. No, profe, creo que no. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Esto es la proporción aurea. La proporción aurea es un número geométrico de una reproducción fracasada. Baby, baje un poquito. Muy exponencial. O sea, el crecimiento. Vean que la proporción aurea está en la naturaleza, desde la oreja, las proporciones de la cabeza. Eso se le llama el número de oro. Hay gente que le ha llamado matemático, le llaman el número de Dios. Porque vean, por ejemplo, vean esta imagen. Qué impactante. Vean la proporción aurea, cómo va creciendo. Un caracol crece así. Cómo proporciones del mismo cuerpo, el origen de los huracanes, las mismas galaxias, crecen por medio de la proporción aurea. Vean la proporción aurea. Es un número matemático, pero una ecuación matemática. Y el crecimiento natural de las cosas. Hasta los bebés crecen en proporción aurea. Vean ese dibujo que es interesante. No es que lo van a hacer, ¿verdad? Si no, los matan. Pero vean la proporción aurea en la naturaleza. Vean, Da Vinci utilizaba la proporción aurea en sus... En sus artes, en griego, la arquitectura. Utilizaba ese número, solo vamos a ver la otra semana. Y esa semana la estamos viendo con el plema de la flor de la vida. Aplicándolo para procedimientos geométricos. Ahora sí voy a compartir pantalla nuevamente. Y vamos a... Vamos a ver. Ok. Ahí estoy yo en AutoCAD. ¿Todas están viendo? Una pantalla en negro con un dibujo, ¿sí? Sí, profe. Ok. Ese es el dibujo que ustedes hicieron la vez pasada. Fue trabajando con la semilla o el origen de la proporción. Y ahora vamos a hacer... Eso era para empezar. Este era el dibujo más fácil que voy a hacer ahorita. Y vamos a empezar con el trabajo de la figura... Esta flor de la vida. Vamos a medir del centro la hoja. Tres centímetros. Entonces, de aquí hasta aquí voy a medir. Tres centímetros. Y voy a marcar ahí un pedacito. Más para recordar. Yo voy a agarrar el compás. Y voy a hacer un círculo. Desde el centro hasta aquí. A tres centímetros. Ok. Este pedacito de línea la borro. Yo sé que tengo de aquí... Hasta aquí. Tres centímetros. Muy bien. Ahora. Yo el compás no lo voy a abrir más ni lo voy a cerrar. Voy a mantener el mismo radio de tres centímetros. El diámetro es de seis. Un diámetro es el ancho que tiene un círculo. De aquí hasta aquí. Y el radio del centro al círculo. Y voy a hacer otro círculo. Con el compás en abrirlo y encerrarlo. En este punto. Aquí. Y otro aquí. Entonces, vean que ya se me traslapan tres círculos. Y voy a repetir. El mismo círculo. Aquí. Y aquí. Ok. Uno. No, perdón. Este no. Vamos a ver una cosita. Ya voy. Ok. Para que no se me pierda. Este y este. Los voy a poner en. En. Rojo. Para confundir. Y me falta un circulito. Lo voy a hacer en este punto. Vean dónde está el centro de ese círculo. Está aquí. Donde está el cuadrante. El rojo. Ok. Después de eso. Voy a hacer otros círculos. Igual de tres centímetros. De dónde a dónde. De aquí. Hasta aquí. Lo repito. De aquí. Y lo pongo aquí. Hago otro en este punto. Y otro en ese punto. Esta más. Y otro ahí. Ok. Ahora. Voy a cambiar de color. Vamos a hacer los amarillos. Hago otro círculo aquí detrás. De aquí hasta aquí. Otro círculo aquí. De ahí. De ahí. Otro círculo de aquí hasta aquí. Y otro círculo de ahí. De ahí. Vean cómo comienza a hacerse las flores aquí. Veanlo aquí. Una. Dos. Tres. Continúo. Si el dibujo no nos cabe. Vamos a pegarle otra hoja aquí a la par. Voy a hacer. Un círculo. Yo utilizo morado. Entonces ahora vengo. Y repito. Otro círculo aquí. Otro círculo aquí. Otro círculo aquí. Y otro ahí. Termino con otro aquí. Y otro aquí. Ok. Perdón, me salió. Vean cómo tiene que ir quedando. Entonces vean que estoy haciendo un círculo aquí. Y otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Ese va a ser la gama de círculos. Y finalmente voy a abrir el compás. Y voy a hacer uno aquí grande. Este lo voy a poner en color azul. Ok. Tengo ese. Y ahora me voy a trabajar en blanco para que no confundamos. Falta hacer unos círculos. Para que termine la flor de la vida. Van a ir haciendo esos círculos igual de tres centímetros. Aquí donde se cruzan. De aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. Hasta ahí. Hasta ahí. Ese también va de aquí hasta aquí. Aquí va uno. de aquí hasta aquí aquí va otro aquí va otro aquí va otro aquí va otro son un montón de círculos pero todos son iguales de ahí está ahí de ahí está ahí de ahí está ahí se llama ese row aquí está ahí está menos no importa que se comience a salir de la hoja eso no importa chicos aquí está aquí esto me quedó como mal y ahora me está faltando me falta uno aquí de ahí está ahí vamos a ver esa flor está completa esta está completa esta flor está completa esta está completa y así termina el dibujo entonces yo voy a comenzar a borrar todos los pedazos de círculo que estén afuera esto se borra esto también se borra se borra ustedes tranquilos porque estoy guardando el video se borra ese pedacito ese pedacito ese se borra todos los que quieren afuera del grande esto esos pedacitos se borran también van a quedarme fuera del marco no me importa esos pedacitos también se borran vean como comienza a verse pero aquí internamente hay que borrar otros pedacillos por ejemplo estos este borramos este pedazo ustedes tienen que darles perfecto este pedazo se borra se borra pedacillo aquí salido se borra se borra este pedacito se borra también y se borra y se borra se piensa bien aquí entonces a eso se le llama la flor de la vida es un conjunto de círculos y esto digamos podemos hacerle otro circulito aquí le damos tal vez un centímetro un pedacito medio centímetro sí medio centímetro está bien y acabamos de obtener un símbolo antiguo tiene como cuatro mil años a base de figuras geométricas que se llama la flor de la vida vean que la anterior también estaba basada en la flor de la vida y este ya es la flor de la vida completamente purista ok vamos a dejar de compartir voy a mostrarles otra cosita ahí está voy a compartirles pantalla otra vez vean este dibujo esa es la flor de la vida y que quiero yo que hagan con este dibujo de la flor de la vida está bien hacen el dibujo geométrico pero quiero que lo pinten que se vea que se vea muy que sea bonito vean esos dibujos pues ustedes pueden buscar en internet ahí bueno en flor de la vida y ven como hacen algunos dibujos por ejemplo vean que chivas se ve este que está coloreado ¿verdad? pues igual ustedes pueden trabajarlo con la flor de la vida es una flor de la vida diferente que se hace a través de un montón de otros círculos esa es otra son fractales vean este eso lo dejo la creatividad de ustedes pero ojalá yo pudiera ver algo así sería lindísimo ¿verdad? ojalá yo pudiera ver algo así más algo así completamente creativo pero ustedes son los que por favor son los dueños de eso para mirar como que me salí ¿verdad? ok ahora sí perdón nada más déjenme mostrarlo de nuevo ahí se ven por ejemplo vean algunos dibujos de la flor de la vida como se ven pintados o sea eso queda de la creatividad de ustedes pero recuerden ustedes son diseñadores ya están estudiando eso entonces que se vean un trabajo bonito por ejemplo vean que chiva es digamos obviamente esto tiene un poco digital pero ellos podían pintar el fondo negro y le pasan pilot blanco no sé es un tema de creatividad ¿quién me habló? yo es Hillary este una pregunta ¿podemos pintarlo ya sea con con lápices de colores o con marcadores ¿verdad? con el que usted quiera es completamente libre está bien gracias y como son los primeros dibujos pintados yo conseguiría tal vez con lápiz de color ¿verdad? para que resultara más fácil pero si quieres hacer con marcador una vez y ya explorar genial por mí esa es la flor de la vida es una figura geométrica vean parece complicado pero es a puros círculos que se hace puro círculo usted se empezó con el círculo al centro que tiene 3 centímetros de radio 6 de diámetro se hizo otro aquí y otro aquí en el centro vean que los primeros que yo hice fue el verde después este verde y este otro verde entonces hice este rojo y este rojo ya empecé con los morados lo que es las partes blancas son los que hicieron afuera y que yo fui borrando ¿cuánta distancia hay de aquí? medio centímetro y vean que apenas nos cabe apenas nos cabe en la hoja en una hoja ¿verdad? y se ve bastante bastante interesante ¿alguna consultita chicos? no profe no profe en mi caso sería como de los trabajos este ¿quién me habla? yo a Hillary lo que es el dibujo ¿usted lo había asignado en tareas en Teams? este ajá no es que se acuerda que yo tuve una confusión que los confundí con instrucción y pensé que no había hecho el grupo entonces voy a hacer ya la tarea perdón voy a hacer la tarea de Teams y más bien si quieren más bien en esa voy a poner los dos dibujos voy a nombrarlo así como tareas de semana de 36 los dos dibujos de la flor de la vida y me adjuntan este y este y el único que tiene que ir pintado es este oigan esos dibujos están bien chivas la verdad sí profe están fáciles ¿verdad? están fáciles facilísimos eso esa es la actitud sí claro profe esa es la actitud siempre lo que se no deja es facilísimo Sandra verías que no te escuché nada no sé si es mi internet o el suyo pero no lo escuché nada profe es que la señal de mi internet está muy mal lo que le dije es que siempre los trabajos que usted nos deja son súper fáciles nada complicado ¿está hablando irónicamente o es cierto? no profe yo la ironía nunca la uso está siendo irónica para decirme que no es irónica hola buenas noches profe no chico muchas gracias chicas ah bueno me faltó tener apuntado a Susana Gloriana y Hillary y bueno ya llegó Isaac y Priscila Arroyo y Sandra Corea sí profe apúnteme porque a mí siempre me dejan los profesores yo no sé una pregunta tiene mi nombre que nunca me apuntan que asisto a clases una pregunta llegaron dígame se unieron más a la clase de las 7 no profe no profe muy pocos es para pasar la lista a la coordinadora porque ya hay que bronquilla la verdad que se unen tan poquitos por dicho grabé la clase entonces mejor pero ahí no está bien chicas más bien muchas gracias por haberse unido de verdad y traten de empezarlo ya el dibujo se ve fácil pero lleva su ratillo haciendo que yo lo hice en digital y duré media hora siempre pregunta te escucho eh profe disculpe los videos de la clase usted siempre los está subiendo a youtube porque yo no puedo ver absolutamente nada en teams por eso fue que hablé con doña Mayra y me mandaron material impreso ok como le había comentado tengo problemas con el team con el correo yo siempre subo a youtube Sandra entonces yo las clases las estoy subiendo a youtube igual yo siempre se las paso yo siempre hago esto yo cada vez que añado el video al youtube yo lo subo y les paso la lista de todos los videos ya juntos obviamente el último va a ser el último que se vio pero yo siempre los voy pasándoselos y después el último video que nos iba a pasar era cuando andaba paseando en no sé dónde que nos quedamos yo quedé con esa tarea pendiente siempre paso paseando ya ya les había pasado esos videos ok ok si pregunto porque para ponerme corriente excelentísimo Sandra y les iba a decir más ya no más bien gracias por haber conectado y si Dios lo permite nos vemos el próximo martes ok hasta luego chicos buenas noches buenas noches profe si pueden echar la manita con el correo profe yo si ya yo le dije doña Mayra y la coordinadora doña Patricia ok ok gracias mañana les tengo una respuesta a eso hasta luego chicas chao hasta luego profe gracias gracias